3, 2, 1 Solo con un beso Y estasearé en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame Regálame un encuentro, piel a piel Eres tú que me domina, me fascina Porque en todo lo daría Amor mío, bésame Y todo lo que quiero, bésame Ven, permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Y que en las noches sueñes siempre con mis besos Y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo Amor mío, bésame Regálame un encuentro, piel a piel Eres tú que me domina, me fascina Porque en todo lo daría Amor mío, bésame Y todo lo que quiero, bésame Ven, permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame DJ Jonathan Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Como decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio, muere de soledad Producciones Richard Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata DJ Jonathan Si tú me dieras nuevamente el privilegio De ser el dueño de tu amor y tus caricias Te asombrarías de saber que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo de mi vida No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque en mi mente sigue intacto tu recuerdo Extraño tanto aquel amor que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma sin tus besos Quizás porque eres la única A quien de veras he amado así Y he abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella encima sonreír Mía Hoy serás mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte A la calle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión la espera Y ya no puedo más de amor Directamente desde el Estado Sucre Aquí está Aquí está DJ Jonathan Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer Tú ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Descarra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más atenta el corazón Si estoy cerca de ti No miento Que sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mí solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes de sentir Que te ames Ya se la voy perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Este amor a mí Producciones Gustavo Music Producciones Richard Dile a tu dueño Que nuestro amor creció Un día de invierno En un viejo café Y esa mirada desesperada Y esa sonrisa flor de piel Te dije nena A quien esperas Y desde entonces te empecé a querer Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía tantas madrugadas Dile tu dueño ¿Cuál es tu dueño? Que no te habita sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Dile tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume hizo piel en tu cuerpo Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito llorar en silencio Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía tantas madrugadas Dile tu dueño ¿Cuál es tu dueño? Que no te habita sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación La mejor música La mejor música te la trae Producciones Gustavo Music Producciones Richard Es lo que estoy pidiendo Que tu no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mi Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mi Me faltan requisitos O no tengo derecho Para quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tu no te das cuenta Lo que estas perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Aquí está El espectáculo musical Más buscado Y él Dice que no Sin corazón Llegaste como agua de río Tan fría y sin corazón Como babrugada envuelta en el rocío Y en su volar Cada flor que encuentre Es un amor que inventa Así eres tú Igual que tú Sin corazón Me siento cayendo a un vacío Y no hay forma de escapar Me envuelvo en tu aroma En tus sueños Y es difícil de negar Que cada mirada Me mata Me enreda Y te amo más Cada día más Dime que te hace falta Si ha quedado el cielo Sin una estrella La puse en tu pelo Para complacerte Si ahora quieres primavera Te doy primaveras Dime como quererte Enséñame a vivir Con esta locura Perdóname tan solo Fue una aventura Y acaba ya con este infierno De tu indiferencia Que me está matando Dime que no has podido Todas cosas tan lindas De tu memoria Recuerda que de niña Fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano Cada día te amo Ven toma mi mano Está mezclando Está mezclando DJ Jonathan Directamente desde el Estado Sucre Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así Me ves culpable Háblame o deja que te hable Háblame o deja que te hable Por amor Por amor Por amor Júscame y condename Créeme y sálvame Por amor Por amor Por amor Odiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Memes Mix Tu página mini te queda Producciones Gustavo Music Producciones Richard Yo sé que al fin de cuentas Todo acabará Que no dijiste más Porque te da temor Que no quieres decir Que entregaste tu piel Que te arrulló el amor Que más de una ocasión Tu cuerpo recorrí Que sea dueño de ti Y que te enamoró Yo sé que disimulas Sin tranquilidad Que aceptas mis caricias Por necesidad Estás pensando en él Que me haces el amor Tratando de olvidar Pero al cerrar tus ojos Sé que sentirás Que estás en otra piel Que no soy yo Soy él Se puede imaginar Susurrarle al oído Haciéndole quitar Lo que no haces conmigo Ahora no se suman a guiar Urlándose de Dios Y lo prohibido ¿A quién vas a engañar Si habito en tu silencio Distante en tu mirada Buscando en tu recuerdo No sé cuánto lo extrañarás Que no aceptar con él Y no conmigo Conmigo Decido olvidarte Luego me arrepiento Es inevitable Sentir lo que siento Me duele creer Pero es verdad Que este amor de los dos Está muriendo Mentiras que matan Verdades que duelen Heridas que arrasan Pedas que te hieren De ti no necesito más Ya te amé suficiente Y tú no quieres Volverme a amar Volverme a amar Dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Yo que todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso Que no eres feliz Sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer Mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Donde llegamos La reventa Suéltala 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 Ella se fue No digo a dónde iba Y se llevó Solo recuerdos que le herían Mucho lloró Por el frío de mi ausencia Por mi actitud Hoy sufro ¿Quién lo diría? Nunca pensé de mi parte Solo pude hacerte daño Y ahora que no estás conmigo Mi amor Como te extraño Y si ella no vuelve ¿Qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve ¿Qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve No encuentro mi destino Y es que si no es ella ¿Quién pondrá su mano para levantarme? Amor mío Vuelve Hoy fue cuando me di cuenta De lo mucho que te quiero Los celos me devoraban Cuando él tocaba tu pelo Quise imaginarme que no los vi Pero es muy duro No lo pude evitar Que de mis ojos lágrimas corrieran Porque sé que te perdí Fuiste mía y no te supe valorar Siempre te tuve como una más Entre las demás Hoy me castiga la vida Porque a ti es quien amo en realidad Busqué contigo una, dos veces y muchas más Esta es la presión que por error debo pagar El corazón lo tengo roto Y tú eres quien lo puede curar Lo puede curar Hoy fue cuando me di cuenta Que yo estaba equivocado A otras me entregaba entero Conmigo pasaba ratos En que era que el banco de mi amor está Las que me amaron retiraron ya Las últimas acciones de evaluado está Este pobre corazón Fuiste mía y no te supe valorar Siempre te tuve como una más Entre las demás Hoy me castiga la vida Porque a ti es quien amo en realidad Busqué contigo una, dos veces y muchas más Esta es la presión que por error debo pagar El corazón lo tengo roto Y tú eres quien lo puede curar Lo puede curar Yo no voy a extrañarte amor Si eres el vino para mi copa Si eres latido para mi corazón Lo que de magia para mi vida loca Como no voy a extrañarte amor Si solo tú me enseñaste lo bello Si contigo pude alcanzar el cielo Como no extrañarte Todo termina donde comienza Eres mi vida y yo te necesito Como playa al mar Porque sabes amarme y yo te necesito Como el amor prohibido que enciende mis ansias Como luna en la noche para ver su brillo Como enamorado sin enamorada Porque sabes mimarme y yo te necesito Como invierno a la lluvia y cual llave a la chapa Como sangre en mi cuerpo como copa al vino Como enamorado sin enamorada Como no darte mi amor si ya te di mi vida Como callar tu nombre si el corazón me lo dicta Como no saciar mi sed si eres agua que aviva El mar de mis pasiones para librar mis emociones Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Producciones Gustavo Music Como no sentir calor si tu amor encendido Me arroba con su manto Si acaso siento frío Como no sentirme así si cada vez te veo Más linda como a nadie Vestida de deseo Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página mini tequera Tengo cosas temido tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo sigo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me enreda En tu presencia volveré a reír Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino tanto amor Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera DJ Jonathan Hoy día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandone Voy a descubrir con amalgura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor Puede durarte para siempre Y te lo advierto De una vez Me vuelvo y vuelva Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Un amor Un amor temprano Colora fresa Un amor natural Y herva Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Así es usted Fiesta Restaurante Es un concierto A las diez Y al final Esta función ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro Seductor Por favor señora Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco Pero que pena No me gusta el visón Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Fiesta Restaurante Es un concierto A las diez Y al final Esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro Seductor Nosotros No tenemos que ver Con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver Con nosotros Rescata No creía Que doliera Tanto por error Perderte No pensé Que esto me fuera A partir el corazón Lo había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera Solo para ti Para ti Estas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor Mi soledad Me arrepiento De fallarte Y lamento Tú hayas llorado Yo también pagué Con creces He aprendido la lección Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera Solo para ti Para ti Si volvieras a mí Si volvieras Si volvieras No creía que doliera tanto Por error perderte Estoy pagando una condena Si volvieras a mí Si volvieras Y no pensé que esto fuera partirme el corazón Como lo parte hoy Otra vez Otra vez Marelo Luis Si volvieras Si volvieras a mí Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras Cómo me harías feliz Si volvieras a mí Estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mí No sentidies conmigo Es verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso Espera solo para ti Para ti